Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia Como el viento y el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te di a cada espacio de mi cuerpo Como parpitan tus recuerdos en el alma No se queda tu presencia en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para abogar con tus claridades mis lamentos Para sembrar mil rosas nuevas se tiene Ven, entrégame tu amor Está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me vas del mundo Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Hey, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Y cada noche sin tus besos en el rico de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierdan en cada beso en el pasado este tormento Que no me vas de todo el tiempo Para amarte Oh But I'm not here Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.